Amigos, nos encontramos desde un pueblito de Colima que se llama Comala. Este pueblito tiene 23 mil habitantes, está pequeño pero está muy bonito. De hecho es el único de Colima que está denominado como Pueblo Mágico. Y está entre los cinco menores estados de la República Mexicana. Acompáñenos, pónganle like, suscríbanse y compártanlo. Vamos a conocerlo. Amigos, estamos aquí en la parroquia de San Miguel del Espíritu Santo, que fue terminada a finales del siglo XVII. Es un estilo barroco y se destaca pues por sus paredes blancas, igual que todo el pueblo. El pueblo también una cosa muy particular que tiene es que todas sus calles son empedradas. Todas sus calles son empedradas y le da un estilo muy clásico pues. Vamos para adentro a conocerlas, a ver. ¡Gracias! 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 Seguimos caminando por aquí y nos dijeron que más adelante esta es una panadería muy antigua y que hace unos picones grandotes. Entonces vamos a ir a conocer dicha panadería. Vénganse. Amigos, ya llegamos aquí a la panadería. Es la más grande de aquí del pueblo, de Comala. Y vamos a ver que empezamos a agarrar. Pongamos a ir a las manos. Necesito se lo meten. Cuando usamos la panadería. No. A ver, vamos a probar. . . . . . como es el mini? vas a ver los grandes ay caray una al lado que paso? como se llamara? disculpe no tiene de los picones grandes? de los familiares? hasta las 3 y media hasta las 3 y media? no hay nada no? vamos a ver acá el horno el horno? ojale el horno ha quedado ojale el horno ha quedado ojale el horno ha quedado ojale no queda uno medio cosido ojale aquí tenemos algunos retratos de a día hace mucho tiempo como se veía antes como se han ido modernizando pongan en los comentarios si saben como se llama este tipo de pan miren de la sal de 23 si y de 26 son 225 pesos 20 pesos dos kilos gracias si si hasta las 3 son los picones grandes? los picones grandes a las 3 si son dos horarios 3 y 4 de la tarde 4 de la tarde? ajá igual podemos apartar aquí también les aceptamos este pedido bueno pues vamos ya vamos ya vamos sal café y pan la panadería de Guadalupana bien comala y ahí vemos la buena Estefan ya está viendo agarrar su bibi el pan amigos vamos saliendo de aquí de la panadería miren este es el pan de ojaldre dicen sí y está caliente no sé por qué es tan famosa esta panadería todos los días están haciendo pan panadería es muy sabroso, miren amigos ahora estamos empezando a comerle a esta empanada de coco es una delicia, muy sabroso, miren se ve hasta el coco y cuánto costó? 5.50 5.50 miren amigos si llegan a venir aquí a comala fíjense, se nos hizo muy bonito este llavero para tenerlos en la casa y vamos a comprar también este valeo su precio 180 y 160 pesos pero aquí hay de los que ocupes aquí para los garrafones de agua hay guacamayas bien pintadas imágenes de la virgen desampudas sombreros no se diga zonajas hay de todo vamos a apagar venga aquí estamos al lado del templo miren aquí está el templo y aquí al lado está esta tienda de souvenirs bien surtida seguimos original y un estilo de pintura de un pintor que vivió y nació en la ex hacienda se llamo Alejandro Rangel Hidálogo se llamo Alejandro Rangel Hidálogo vamos a hacer una buena pero dijérnosle una hacienda también que está bonita también que se pueden tomar bonitas fotos para este volcán si hay una hacienda para allá San Antonio ¿está haciendo San Antonio? si ¿y esta para donde queda? por ese mismo camino por este hasta como 30 kilómetros ¿está lejos? si no venimos acá me cobre estos dos por favor 3.40 en el 2007 hicieron esta escultura a Juan Rulfo él fue el escritor que hizo la novela Juan Páramo y se inspiró en este pueblo de Comala aquí en Colima ¿es el Tejuino? si a ver me da algo así por favor si creo que es el único transporte yo creo de ese camión todos los que estaban aquí estaban esperando el camión ¿ya tiene muchos años vendiendo usted aquí? 40 ¿40 años? no pues ya le halla va soy de Comala ¿es de Comala? de Pueblos Mágicos es Pueblito Mágico ya aquí va bueno ya tiene desde el 2002 ya yo soy de aquí de Comala ah si queremos ir al museo a ver si damos ahorita ah no si ya hay carro si ah pero si estará abierto ahorita si si ah muy bien y la receta usted quien se la pasó? algún familiar o su mamá su papá mi mamá su mamá ah caray a ver pues pues vamos a vamos a a darle la prueba del añejo de 13 años yo empecé a vender tejido de 13 años ah y aquí siempre aquí no acá en los aguajes y allá en el barrio alto no aquí a 6 cuadras ah muy bien a ver a ver ahorita le decimos si esta mejor aquí en Guadalajara eh ah no se cree no debe estar mejor aquí oiga ya le echa nieve pero que no le echa nieve a ver a ver a ver Prueba a ver con Lalo A ver que le falta y no actar Si esta bueno Lalo? Esta muy bueno Esta bueno si pasa la prueba Muy bueno Cuanto le llevo? 80 Estialturuma, perina, espada Y bolitos Muy bien Como se llama usted? Como se llama? O se viene a tu arrullas Cuanto me dijo? 80 Aquí enfrente de la iglesia O cuando vengan y quieran refrescarse Cuando vengan y quieran refrescarse Y los esperamos Muchas gracias 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 Lo que es natural Luego se siente al probarlo Cuando ya trae azúcar Y ya trae hielo Ya no sabe igual Especita Especita Como le pongo el trasque adentro Le pongo el hielo por fuera Miren Por eso Entonces serían 50 y 15 65 65 65 Muy bien Amigos, estamos aquí en Comala Seguimos todavía Y ya para despedir Venimos a este punto Donde aparentemente está de subida Miren, al quitar el freno Al quitar el freno Pongo neutral Voy a apagar Voy a apagar el motor Y no tengo freno, no tengo nada Miren amigos, vamos a hacer la prueba Miren, si se fijan Si se fijan, aquí aparentemente está de subida Ahí se ve la camioneta que está como inclinada hacia arriba Si Y en vez de que la botella ruede hacia abajo Con la inclinación Rueda hacia adelante, miren Miren Como ven, no le di ni muy recio y sigue caminando Miren En cambio si le doy Para el lado Que aparentemente es de bajada Hacia allá A ver cuánto da vuelta ¿Se fijan? Miren Ahí viene para atrás Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahora si se ve automáticamente Mira ¿A qué se ve a este lado? ¿Nos engaña la óptica? Yo creo, ¿no? Yo creo que si es más Por óptica, ¿no? Ahí mismo Igual La llada De aquel lado Dice que empieza la zona mágica También pues ya Ya la adoptaron De esa forma, ¿no? ¿En qué lado estamos? ¿En kilómetro 6? ¿De Comala? Comala, así es Así va Estamos al pie de Del volcán de Tolima Miren Amigos Aquí para otra vez que vengamos O si pueden venir ustedes Tráiganse mejor una niveleta esa de albañil Para que vean si está de bajado o no Porque miren Le doy para el lado de la bajada Y ahí viene para acá Y yo pienso que aquí se ve de su vida Pero bueno Hicimos el cáliz Vengan ustedes mismos a comprobar Y nos hacen el comentario Si han venido Hagan el comentario Y si no Pues vengan Echense una vuelta acá A Colima Bendiciones para todos Saludos Gracias por ver este video Hasta aquí lo vamos a dejar Compártanlo Pónganle like Y lo más importante Suscríbete Gracias Amigos nos encontramos aquí En el museo universitario Rankin Miren Nos están diciendo Que estas figuras Que estas figuras Tienen más de dos mil años Las encontraron En unas tumbas de tiro Puede ver Sin embargo Él compró Durante cuarenta años Todo lo que le ofrecían Que era original Para este museo Miren El cual ahorita Gracias a él Podemos disfrutarlo Miren 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 nomás El perrito Miren el perrito Eran muy famosos Esos perritos Ya ves que en la plaza Hay varios No sé si le tomaste Ahí Sí, sí salió Será el Choloscuincle Choloscuincle Para ese Miren Miren